El ganador de Yo Me Llamo se llevará como premio un camión Gino Dutro City de 3.6 toneladas de Teohama Comercial. Somos Gino desde siempre. Y ahora te presentamos a Enrique Bumburi. Yo me llamo Enrique Bumburi. Enrique Bumburi Es el ojo, la flor de la vela, hasta que llego a ser sol y sin estén. El humo de leche, un gel lento, extendiendo el sabor del universo. Yo he quedado en la acera TV, y de terrenal sabrás lo celeste. Y un oscuro derecho a la delicia, será un sueño, será mentira. Las cosas más triviales se mueven fundamentales, eliminando los moldes de la cual... Sin alimento, escúchame cantar, yo te lo paren palaz. Y un ojo, la flor de la vela, hasta que llego a ser sol y sin estén. Y un ojo, la flor de la vela, hasta que llego a ser sol y sin estén. El humo de leche, un gel lento, extendiendo el sabor del universo. Soy reclamado en la madriguera, como un animal acosado, bajo el efecto de la dormidera y el peso de mis pestañas. Las cosas más triviales se vuelven fundamentales, eliminando los moldes de la cual... Y un ojo, la flor de la vela, hasta que llego a ser sol y sin estén. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!